Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo vamos a ver qué tal está este Goku que se transforma al Kaioken el nuevo Zenkei vamos a ver qué es lo que hace el personaje cuáles son sus mejores equipos y cuáles son sus mejores equipamientos no traigo ningún combate pvp obviamente porque no lo puedo tener Zenkei 7 todavía ya que la recomendación sería que os lo hagáis tirando con Daily y obviamente tampoco me lo he encontrado en el meta no me lo encontré en pvp a nadie que lo tenga Zenkei 7 y dudo mucho que me lo encuentre porque seguramente si alguien se lo hace Zenkei 7 del tirón sea un pay to win de la hostia y antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues para hacerse miembro ayudaría bastante y aparece aquí menciona en todos los vídeos directos y tiene la insignia especial en los comentarios un saludo para los miembros de ultra distinto dominado un saludo partito Nacho Torres Manu2 Diego ACM Codaseno S809 Castro Lucho Manzanares Lucy Temaster 011 Hernando Emanuel Cata Martó Martín Piña Isabel Carri Iván Tous Andrés Mitchell Pérez Apple Anderson Morrey Laura Rodríguez Emilio Jiménez Iván López ZGamer Adrián Reyes Maxi B Brian Jaqueisin Carlos Molina Miex Alex Niga Benjamin Terron Ángel David José Vicente Choque y The Duty One You pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros únicos de fusiones un saludo partito Raimon Núñez Joel Ulloa Género Chan Juicy Luis Fernando Madrid Curceta Sin Facha Superu Daniel Sánchez y Joker Ceriux pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido y vamos con este personaje yo lo que recomiendo es que obviamente completéis las misiones que son muy sencillas del personaje básicamente que son 2000 de Awakening Z-Power que nos regalan es decir nos regalan el Zenkei 2 y os recomiendo que tiréis toda la daily del personaje vale porque probablemente con lo consiga Zenkei 5 y medio más o menos vale si siempre te cae la de 100 y la de 70 más o menos Zenkei 5 y medio 5 y algo ya si te cae la de 500 te cae la de la de 1500 pues lo tendría Zenkei 7 solo tirando daily así que te aconsejo que tire solo daily hasta el último día y si ya el último día te interesa su Zenkai pues puedes tirar una multi y ya lo pones Zenkei 7 o unas cuentas daily y ya lo pones Zenkei 7 ese es mi consejo para que os salga muy barato hacerle su Zenkai y os va a salir muy barato entonces este personaje para qué equipo se entra en qué equipo se entra bueno realmente se puede meter en varios tipos de equipos obviamente el equipo principal donde habría que meterlo es en un equipo de la Sound Family hay muchos tipos de equipos de Sound Family porque un equipo de Sound Family es un equipo de híbrido y de Saiyan mezclado vale eso es un Sound Family entonces hay muchos tipos encontraréis que este Goku pues si puede ir con Gohan y Goten podríamos meterlo con el Goku Super Saiyan 3 por ejemplo también aunque no de aceptability a la Sound Family pero bueno la gente igualmente lo llevaría puede entrar en muchas variantes de equipos de la Sound Family yo no lo metería en un equipo full de Saiyan porque al final bueno me va a perder Z ability en Namba Wanda etcétera ya tienes al campero en Saiyan realmente aunque también se podría meter y buffarlo con el campero y usarlo en Saiyan se podría también o también podría usarlo en un blue blue pur su Z ability le da aparte de la Sound Family también le da a personajes de color azul así que también podríamos llevarlo en el team con bardos y con personajes azules y morados no también se podría llevar tampoco es que sea lo más óptimo pero bueno podríais probarlo para quien lo consiga Zenkai 7 pues podríais probarlo no no está mal da un 33% al elemento azul ya la Sound Family la Zenkai ability da a da básicamente a un personaje que sea azul ojo que sea del episodio de Saiyan saga Z aquí ya la Zenkai ability la están haciendo un poquito más nerfeada porque no le da un Saiyan que sea azul sino a uno que tenga ese episodio entonces ya un poquito rebuscar es un poquito rebuscar la Zenkai ability no me gusta la Zenkai ability que tiene este hombre pero bueno vamos a ver sus stats obviamente la chicha de este personaje es sacarlo y transformarlo así que no vamos a ver qué hace sin transformarse pero bueno ya ha transformado las estadísticas que tiene no están nada mal pero me hubiera gustado que por lo menos el Stray Attack y el Stray Defend hubieran sobrepasado los 200.000 el Stray Defend hubiera sobrepasado los 200.000 y el Stray Attack me hubiera gustado que hubiera sobrepasado los 300.000 ¿por qué? porque ya más de 300.000 de Stray Attack ya son unas stats bastante altas aunque sí que tiene stats muy buenas obviamente porque es transformable está bien por estadística está bien ahora vamos a ver los buff tiene el tag de los Saiyan tiene el de la Sound Family y bueno cuando te transformas vale te dice que la transformación dura 60 count y cancela los Don Gray personalmente me hubiera gustado que en vez de 60 count hubiera sido o más count o que no tenga tiempo la transformación porque a mí con tiempo las transformaciones no me gustan ¿por qué no me gustan? porque si una porque si a ti te toca con luchar contra alguien que es un camperito y la partida se va a hacer muy larga o tú le tiras Rissing se la adivina él te tiene Rissing se la adivina es decir partida larga este personaje me porque al final 60 count es poco tiempo en la batalla se te va el personaje te vuelva a estado base y el personaje de estado base no vale para nada entonces me hubiera gustado que hubiera tenido más tiempo quizá 80 con 90 count ya que lo has hecho senkai aumentarlo en los count o incluso que hubiera sido permanente pero bueno una vez ya transformado sí que es cierto que le han quitado que antes después te quitaba la vida por pinchar la main cuando ya estás en Kaioken pinchando la main te quitaba la vida y con el especial move también eso cabe decir que lo han removido lo han quitado que menos que lo quitéis porque esas cosas pues supongo que cuando este personaje salió pues ellos veían las cosas de otras maneras se acaban los personajes de otra manera porque eso no tiene ningún tipo de sentido de hecho también cabe decir que el Majin Vegetta rojo adicional tiene un don grey de que hace que el equipo pegue menos hagan menos daño supongo que también se lo quitarán todos los personajes que tengan algún tipo de habilidad única o main o especial move carta verde que pueda perjudicar al equipo o al propio personaje supongo que lo quitarán así que bien por parte de Bandai que menos bueno en cuanto a esta main nos da nos dropea una cartita verde se tira en 10 count aquí la carta verde es importante es fundamental la carta verde ahora veremos por qué y te dice que bueno que te da 20% de damage infligido por 30 count no está mal pasan 10 count pinchamos la main y bueno 30 count vale 70% la recuperación del ki y deben de pasar 10 count digo que la carta verde importante porque la carta verde que es Kaioken por 3 que la vamos a ver ya porque esto es fundamental te dice que restaura el ki en 40 te restaura el banish un 40% y dice que se aplica los siguientes efectos a sí mismo hasta que finaliza la transformación sí o sí hasta que finaliza 30% más de damage infligido que no se puede cancelar y solo se activa una vez aquí es la clave aquí ya el personaje nos está forzando a que con nosotros cuando nos transformemos sí o sí tenemos que pinchar una verde sí o sí porque porque es un 30% de damage permanente así que quien vaya a jugar con este personaje antes de transformarse que se aseguren de tener una verde porque vendría mejor transformarse verde y se va a notar el daño 40% más la recuperación del ki no se puede cancelar tampoco y dice que las cartas de especial move se convierten en Kaioken por 4 eso quiere decir que el especial move pues va a hacer más daño vale te dice que después de utilizar una carta verde inflige daño de impacto masivo 100% de especial move damage infligido por 5 con después de la activación y cancela la fuerza de la propia transformación al golpear y si no hemos tirado la carta inflige daño de impacto masivo y inflige con una declaración de atributos de 25% más de daño recibido no está mal el especial move tanto si te tira la verde como si no el especial move yo diría que está bien no está mal no es lo macheta del mundo pero tampoco es una tampoco en ese 25% de don grey se nota no está mal z hability pues bueno a personajes azules y a la son family vamos con la primera habilidad una primera habilidad única que hay ok en por 2 dice que 20% más de cosas 20% más de straight damage infligido por 15 con cuando entra al campo de batalla se va dando bufos pero todos son temporales el único que es permanente el de la carta verde por eso de la carta verde es fundamental dice que se aplica los siguientes efectos a sí mismo hasta que finaliza la transformación 35% a la recuperación del banis reduce el daño recibió en un 20% no se puede cancelar sí que me da cuenta que este personaje también la metió un poquito para que sea tanque se aplica los siguientes efectos a sí mismo cada vez que este personaje es un banis 20% más de straight damage infligido por 20 con y restaura el 15 no está mal está balanceado que espera y está balanceado y la siguiente habilidad dice que tengo que arriesgarlo dice que se aplica los siguientes efectos a sí mismo si la propia salud restante es del 50% o menos después de que finaliza el ataque enemigo y se activa solo una vez dice que a continuación te da un especial move y que aumenta la velocidad de extracción de las cartas en un nivel por 15 con realmente tampoco es una super habilidad única a ver si es una especial move las cartas me salen más rápido si acondicionante de que tengo que tener la salud en menos del 50 por ciento si no no se va a aplicar entonces un poquito me bueno si lo tenemos en que hay tres se desbloquea esta habilidad única que se llama último recurso se aplica los siguientes efectos a sí mismo desde el inicio de la batalla por 80 con aquí no entiendo los 80 con porque realmente la transformación dura 60 así que si ya te vuelve en estado base supongo que esto se seguirá aplicando el bus seguirá teniendo los dice que que reduce el daño recibido en un 10% no se puede cancelar no entiendo porque le añaden un buff tan pequeño como un 10% por le por lo menos un 20 si antes es la otra habilidad única que hemos visto reduce el daño recibido en un 20% y no se puede cancelar al menos ya que el estado lo están buffando lo estás haciendo tenkai no le pongas un 10 por un 20 vale que tampoco va a ser descabellado ponerle un 20 y reduce el coste del extra y en tres que lo mismo ponle un 5 preferiría un 5 y bueno la siguiente habilidad única que sería la última está ya si lo tenemos en k6 dice que lucha contra el límite dice que se aplica los siguientes efectos a sí mismo cuando este personaje entra al campo de batalla que es cuando se viene 20 20 puntitos de aquí no está mal y 20 por ciento más de damage infligido por 15 como aquí está el fallo no la pongas un no la pongas por 15 con por los 20 por ciento de damage permanente o por le más damas temporal por le a lo mejor un 35 40 y por lo temporal es una idea simplemente pues para que el personaje sea mejor por eso digo que todos los bufos que se da son temporales es entrar tirarte una verde y hacer daño no está mal está balanceado dentro lo que cabe dice que aumenta la velocidad de extracción de la carta en un nivel durante 10 conteos de temporizador y estas son habilidades únicas que tiene que tiene el personaje sí que es cierto que podemos acumular lo de la velocidad de extracción de la carta y que le salgan bastante rápido no está mal yo sinceramente si tuviera que darle un tuviera que darle una puntuación a este cenkai quizá le daría un 7 en puntuación en base a otro cenkai este puede ser un 7 obviamente habría que buildear lo bien que aquí es cuando voy a los equipamientos que habría que ponerle equipamientos recomendados para él uno recomendado sería que si vaya a jugar con él sí o sí le pongáis su equipamiento nuevo con awakening porque lo han hecho básicamente para que se lo ponga donde se consigue ese equipamiento por si alguien no lo sabe bueno pues se consiguen el cenkai ultra peces y ras que es que es nuevo este equipamiento este porque porque te da las dejen hasta un 20% eso viene bien va a tanquear bastante en blast strike attack y especial move un 12,50 de cada nos está dando mucho más de especial move y strike y en los 3 nos da hasta un 25% de strike es decir que con este equipamiento puede tener perfectamente más de un 30% de strike attack y eso es muchísimo así que este equipamiento dirá que es obligatorio prácticamente en cualquier build que tú le hagas al goku que se transforma en kayoke luego tenemos más equipamiento que otro que aconsejaría este no otro que aconsejaría sería este porque obviamente un personaje que tiene más strike que blast defend así que buildearlo a strike así que éste sería muy bueno básicamente porque en el slot del medio te puede dar hasta un 12,5 de strike y en el slot número 3 te puede dar hasta un 18% de strike es bastante strike así que merece bastante la pena y en el slot 1 pues te puede dar strike defend así que se equilibra con el otro de blast defend y este de strike defend luego el siguiente que también sería muy bueno sería este porque es parecido al anterior vale es parecido al anterior prácticamente igual simplemente que en el slot número 3 te puede dar blast defend pero sería bueno tenerlo de strike attack si lo vais a buildear a que haga más daño de strike pues que os salga la tercera casilla con strike si lo vais a buildear a blast defend pues que se que sea blast defend y en el primero pues te da hasta un 15% de strike defend esos dos serían recomendables otro que recomendaría si queréis jugar con la barrita del banis cuando hacéis banis y recuperarlo muy rápido pues otro aconsejable sería este de goku que es free to play se puede farmear básicamente en el evento del goku kit y éste estaría interesante porque te da hasta un 15% más de restauración del banis o sea podéis hacer banis y prácticamente buildeando lo bien que sea la circunstancia hacer banis otra vez así que estaría muy interesante y recomendable también este equipamiento son algunos que son son muy buenos son recomendables ponérselos hay otro que también está interesante que viene siendo este este ya sería en caso de que queráis ponerlo más tanque que de ataque ya que te da blast defend por cada salla te puede dar hasta un 5% siempre y cuando pues lo juguemos con otros personajes que sean de salla no obviamente si vamos a meter algo en algo de este equipamiento nos lo pongáis por ejemplo otro equipamiento interesantísimo sería este nuevo este nuevo sería interesante si queréis ponerle que tenga más vida es un bench de hp este equipamiento pues si vais a hacer una build para que sea tanque este sería una opción como equipamiento y había uno más que viene siendo también podéis ponerle este quería también destacarlo si ahora hay mucho híbrido en el meta y le ponéis este le va a hacer muchísimo daño a los híbridos pero muchísimo así que éste también incluso lo recomendaría vale una build más específica para ir contra los híbridos puede hacer un equipo de la son family meterlo en 67 ponerle este equipamiento no usarlo y cuando aparece cuando aparezca un equipo de los híbridos usarlo porque con ese equipamiento es anti híbrido del personaje prácticamente ese 13,20% más de daño puro contra los híbridos se nota bastante se nota todo digo yo que se nota bastante así que bueno lo dicho dejamos vosotros los comentarios que os parece el senkai de este kukukai o ken si os lo vais a hacer si no si la habéis probado si no si la voy a encontrar senkai 7 si no dejármelo todos los comentarios así que si os gusta el vídeo darle un like suscribir al canal si no lo estáis activa la campanita para estar dentro de todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends hasta luego chau